Amor, pídeme la luna y te la bajaré, pídeme una estrella y hasta allá me iré Mas nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Oh, mi amor, mi vida, yo sufro si no estás ¿Cómo borrar en estas páginas el alma, aquellas horas que contigo yo escribí? La ropa de mi madre tiene todos los colores, está llena de vida, está llena de paz ¿Cómo dice, a ver? ¿Dónde estás, Dalila? Fuerte, a ver ¿Dónde estás, Dalila? Y lloro, ¿cómo dice? Por quererte, fuerte Por amarte y por desearte Ahí va Y lloro, por quererte Por amarte y por desearte Altivo, altivo, te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Sí, sí, sí A la una, a las dos A la one, two, three, four, five, seven, nine Ahora, a mover la cola Sacudiendo toda La de que va Y si un amor Te hirió de cruel manera Al olvido Borró mi cuenta nueva No da de quecir, no da de quecir Porque, te lo digo yo ¿Quién es Violeta? ¿Qué se llama el corazón? Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau